¿De qué me están hablando? Yo me pregunto, si van doscientos años de sueños truncos. ¿De qué bicentenario me están hablando si el látigo tan solo cambió de mano? Los que nos conquistaron, nunca se fueron. Si hasta en algunas plazas de nuestros pueblos les hicieron estatuas, bustos y templos que para nada cuentan sus atropellos. La historia no ha cambiado en doscientos años, en nuestra propia tierra somos extraños. Se robaron el oro y nuestras richezas y a cambio nos dejaron solo pobrezas. Luego llegaron otros, lobos hambrientos, le inventaron colores al pensamiento, le enseñaron al pueblo que había que odiarnos y entre rojos y azules fuimos muriendo. La patria, la patria ha estado herida desde el comienzo, la fe nos la impusieron con miedos nuevos. Con credos y con cruces nos doblegaron, los otros a la fuerza nos desplazaron. Los que nos conquistaron, los que no se fueron, nos siguen conquistando por otros medios. Hoy ya no usan coraza, petos ni yelmos, han refinado el modo de someternos. Los otros, solo miran con complacencia como el pueblo se ahoga entre la miseria. Esos conquistadores, que hoy son modernos, no olvidan la avaricia de sus ancestros. Y con una consigna en su pensamiento, parece que dijeran, vamos por el resto. Los otros, con nuestro propio consentimiento, hace doscientos años que están mintiendo. Ya no importan colores, ni sentimientos, se ha vuelto un arco iris nuestro azul cielo. Ser honesto, no cuenta. Para ser sincero, solo importa la forma de hacer dinero. Entre conquistadores y lobos hambrientos, los unos del pasado, otros modernos, poco a poco la patria se van llevando. Por eso es que hoy pregunto, con tono extraño, de qué bicentenario me están hablando.